El dólar Pancho sigue cayendo, el billete como se le dice al Blue, 1440 en este momento es lo que nos están pasando. Hay cuevas donde lo están vendiendo todavía más abajo, así que tiene una tendencia claramente... El dólar Blue cae, Milei tenía razón, el día de hoy ha bajado casi 100 pesos después de que abriera el mercado e impactaran las nuevas medidas que había propuesto el fin de semana Milei Caputo para la economía. Vamos a ver cómo el mercado estaría confiando en estas medidas. 38, esto ocurre ahora, ¿qué pasa con el dólar Pancho? Sigue cayendo el billete como se le dice al Blue, 1440 en este momento es lo que nos están pasando. Hay cuevas donde lo están vendiendo todavía más abajo, así que tiene una tendencia claramente hacia abajo que era un poco lo que se esperaba después de la medida anunciada el sábado por el gobierno. Después veremos si esto se consolida y en el mediano plazo cómo toma el mercado este tipo de decisiones, pero en concreto lo que está pasando ahora es que está cayendo, que era lo que buscaba el gobierno. Bueno, sin repetir y sin soplar para un ignorante como el que le habla, que vengo a ser yo. ¿Me explicas qué es lo que está haciendo el gobierno? Lo que está haciendo el gobierno es, ha decidido intervenir en el mercado de compra y venta de bonos por el contado con liquidación, para hacer caer esa cotización, la del contado con liquidación. Y eso arrastra a todos los otros dólares. ¿Qué es lo que hace? Cuando liquida un exportador, un sojero, supongamos, el gobierno emite pesos contra, supongamos que vos sos un exportador y me vendés la soja o vendiste soja por mil dólares. Yo tengo que, yo soy el banco central, tengo que emitir pesos que te doy a vos. Vos lo liquidás al oficial, que es 960. Lo que hace el gobierno es, con el equivalente a eso que emitió para comprarte a vos, lo usa para comprar bonos en dólares en el mercado del contado con liquidación. ¿Qué hizo el gobierno? Te compró a 960, pero vendió a 1.400. Es decir, hay una parte que queda para las reservas y otra parte que el gobierno usó para intervenir. Por eso, eso sirve, ¿qué hace? Aumenta la oferta de bonos en dólares, aumenta la oferta de dólares y hace caer el precio y la brecha. Ahora, ¿qué pasa? Vos estás acumulando proporcionalmente menos reservas de las que se suponía que ibas a... Bueno, esto es la incógnita. Hacia adelante, ¿cómo va a tomar el mercado esto? Esto es lo que la doctora se enoja, dice la verdad, la milanesa. Claro. ¿Cuál es la diferencia con lo que hacía Sergio Massa y lo que está haciendo ahora el gobierno? Massa directamente intervenía con todo lo que había en reservas del central, con el stock. Lo que está haciendo el gobierno es solamente con lo que a vos te compra nuevo. No toca lo que está acumulado, sino con lo que te compra nuevo usa una parte, exactamente un 60%, para intervenir en el mercado. Esa es la diferencia. Y la diferencia es que Massa se le terminó en la reserva y se metió con los depósitos nuestros. No, bueno, es que, bueno, claro. Y además Massa no tenía equilibrio fiscal, por lo pronto. Por ejemplo. Y emitía. Por ejemplo. Cosa que el gobierno no está haciendo. O sea, hay diferencias cualitativas. Pero básicamente el gobierno ha decidido intervenir para bajar la brecha y que, como decíamos la semana pasada, converjan la inflación y el tipo de cambio. Veremos si esto logra, pero es un proceso y va a ser clave que el mercado le crea. Claro. Bueno, está con nosotros Iván Carrino, que nos va a ayudar también a pensar esto. ¿Cómo estás? Hola Luis, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ves de esto que estamos hablando con Pancho? Bueno, veo que es una medida compleja, digamos, es difícil de explicar. O sea, digamos, quiero decir, es técnica, resulta como complicada. Pero bueno, lo que dice Pancho es muy correcto, es así. Digamos, el mecanismo va a funcionar así. Y el gobierno persigue dos objetivos, ¿no? Me parece que, por un lado, dar de vuelta la señal de que la cantidad de dinero no va a crecer. Y si la inflación responde a excesos monetarios, bueno, te comprometo a que no avanza más la cantidad de dinero. Y por el otro lado, creo que hay una búsqueda de bajar la brecha, de pirarle cañones al dólar paralelo para que baje en el mercado de contado con liquidación. Y eventualmente, si bajara suficientemente la brecha, entonces sería menos costoso salir del cepo. Entonces, uno podría leer también que se persigue ese objetivo, que te diría que es súper ambicioso. O sea, yo no he visto nunca una estrategia de salida de un esquema cambiario como el que tenemos nosotros, en donde vos lo consigas con el paralelo bajando hacia el oficial, ¿no? En general lo que pasa es que el oficial sube hacia el paralelo. Pero bueno, ahí parece estar un poco la búsqueda. Bueno, como vemos, el dólar blue está en descenso, una caída bastante abrupta, prácticamente 100 pesos. Las cotizaciones, por lo menos al momento de estar haciendo este video, han llegado a 1.410, incluso algunas a 1.400, cercano a 1.400. Así que sería una caída abrupta de 100 pesos. Pensemos que en lo que va desde el gobierno de Milley podría ser la caída más abrupta hasta ahora y una de las más fuertes en los últimos meses o hasta un par de años. Y esto es claramente debido a los anuncios que hizo el gobierno. Y no es solamente el fondo que es lo importante de los anuncios, o sea, las medidas que están impactando, sino que también pensemos algo. Salió en todos los medios, yo mismo publiqué esto, que Milley iba a hacer bajar el dólar, que iba a intervenir el mercado, bla, bla, bla. Bueno, también pensemos que acá hay un factor humano de gente leyendo estos titulares y el lunes abriendo el mercado a primera hora yendo a vender los dólares. De hecho, no voy a decir a largo plazo, digo única y exclusivamente en este instante, si alguien fue y vendió sus dólares a 1.500, hoy los podría recomprar algo cercano a 1.400 y habría hecho una diferencia importante. Ahora, eso no significa que se va a quedar acá, como siempre digo, en futurología podría seguir subiendo, hay volatilidad o podría seguir bajando. No se puede saber, a lo que voy es que, por lo menos referido a lo que son las noticias, o sea, lo que vendieron los medios, y mucha gente fue justamente a hacer eso, a vender sus dólares. Y es lo que termina impactando en el precio. Pero, por otro lado, pensemos que eso, hablo desde la parte de las noticias, pero si vamos al grueso y a lo importante, o sea, a lo que realmente está haciendo mi ley en el mercado, bueno, esa es la razón fuerte, claramente. Pero, también quería que se entienda cuál es la finalidad de esto. Porque hay una finalidad que es importante y que es salir del cepo. Pero, la única forma para eso es reducir la brecha y reducir la cantidad de pesos. Pensemos lo siguiente, si mi ley seca todos los pesos, o sea, reduce la cantidad de pesos, que por eso se hablaba de emisión cero, lo que va a generar es que va a haber más demanda por esos pesos y menos por el dólar. Sumado a esto también, como decía, que ya los mismos anuncios hacen que la gente quiera ir a vender los dólares. Bueno, si baja el dólar, que está a 1500, pongámosle que baja 1400, que baja 1300, no digo que va a pasar esto, digo para que se entienda cuál es el concepto que busca el gobierno. Baja a 1100, baja a algo cercano a 1000, bueno, ahí vas a tener la brecha disminuyéndose. Y lo que el gobierno está intentando buscar es que en algún punto la brecha sea cero. En ese punto, saca el cepo. Entonces la finalidad máxima de esto es sacar el cepo. No es intervenir como quiere venderte al kirchnerismo, con medidas, no, que no son liberales porque quieren intervenir en el mercado, no, no, no. Y además esta intervención es totalmente opuesta a lo que ha hecho el gobierno, que eso sí era hasta antidemocrático, hasta ilegal. Acá lo que se está buscando es sacar el cepo de una buena vez. Y hay que tomar medidas desesperadas, porque esta es una medida desesperada, claramente. No desesperada por el accionar del gobierno, desesperada por el desastre que dejó el kirchnerismo. Esos son los que dejaron el cepo, esos son los que dejaron la brecha, esos son los que dejaron el dólar blue. Eso se tiene que entender, así que son los últimos en poder venir a hablar, tienen que quedarse con la boquita cerrada. O sea, entendamos que lo que busca el gobierno es una intervención en el sentido de aumentar la cantidad, la oferta de dólares, y todo para reducir la brecha cambiaria, que es clave. Si se reduce la brecha, se puede salir del cepo. Es algo fácil de comprender dentro de toda la lógica que es un poco más difícil de explicar de lo que está sucediendo con la política monetaria que está llevando adelante el gobierno. Me parece que igual la brecha hoy sigue alta, igual aunque esté en 1400 y pico, sigue alta. Y esto va a seguir impactando en la economía. Pensemos que es una descoordinación de precios. El dólar debería ser único, debería estar unificado, un tipo de cambio unificado. Y que existan estas brechas entre el MEP, el CCL, el blue, el dólar cripto, el desastre que dejó el kirchnerismo. Eso te repercute en la economía, sin lugar a dudas. De hecho, las últimas semanas que subió casi a 1500, antes de que subiera a 1500, mucha gente decía, no, ahora te venden que la inflación está en 4 y pico, pero ahora el dólar va a impactar en los precios porque todos van a subir por el dólar. Y todos los que tuvieran algún producto, que tuviera un factor grande de importación, o completo un importador, te lo iba a pasar a precios, obviamente. Y eso es lo que también quiere evitar el gobierno. Entonces, con emisión cero, se mejora la inflación cero, se elimina la brecha, se elimina el cepo, se lleva un tipo de cambio a un dólar unificado, se lleva a un dólar razonable. O sea, son todas medidas positivas. Y finalmente les leo dos cosas que me parecieron interesantes. Una, la cantidad de dólares que el gobierno prevé esterilizar, miren, perdón, de pesos. El gobierno prevé esterilizar 2,5 billones con la nueva regla de intervención en el dólar. Es el equivalente a unos 1.750 millones de dólares que se sumarán a ese mercado, con lo que buscan bajar la brecha, retirar pesos y bajar la inflación. Y después otra noticia que me parece también interesante, que es de un analista, esto lo saqué de un medio conocido, dice, considero que los mercados parecen reaccionar con buenas expectativas a los anuncios y responden con bajas en las cotizaciones, producto de una menor tensión. Las expectativas derivadas de la estrategia de secar de pesos al mercado se traducen en un reacomodamiento que abandona los niveles de tensión vistos hasta la semana pasada. O sea, estamos viendo buenas noticias. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes qué opinan de esta caída, esta bajada del dólar, cuánto puede durar, qué es lo que creen que pase, hasta qué monto se puede ir, o si ustedes creen que va a subir o bajar, déjenlo en los comentarios. Entonces lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tómate como vota hasta la próxima. Chao. Chao.